Mi barrio era así, 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 así. Pero yo me lo acuerdo así. Con jajumín el carbunia de la esquina. Que tenía la zona más de una flor. Y que jugué siempre dejá su tierra al aire dentro y dentro. Tal vez va a estar más cerca de mi corazón. Alguien dijo una vez que yo me estuve llevando. ¿Cuándo? ¿Pero cuándo? Que siempre estoy llevando. Y si una vez me olvidé. Las estrellas de la esquina de la casa de mi vieja. Y tirándolo como si fuera mi mano la vida. Me dijeron. ¿Verdad? 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 ¿Verdad?